Buenos días. Estaba yo ayer mamoneando, hueveando por la tarde con el móvil allí, tirado en el patio, porque en Sevilla hace un calor del carajo y hay que relajarse por las noches. Y entonces me pongo a mirar el as y veo una noticia que me deja extasiado, impresionado, casi me atragando. Digo, esto hay que verlo, esto hay que verlo porque esto tiene que ser la leche. Digo, reza el as. Gamper para la historia. El regate de Yamil Yamal a Reguilón ya es eterno en el imaginario culé. Yo, a ver, yo el Yamil Yamal, este me suena a Karim Abdul-Jabbar, aquel pivo de los Lakers que salió en aterrizado como pueda. Nada más, no me suena de nada. El Yamil Yamal, este. Pero cuando el as, que como me dijo Pep, porque yo a Pep le creo, que el as es la central de Cheret, que es un periódico dedicado a atacar al Barça sin fundamento y a defender siempre al Madrid. Alguien, un periódico tan maredista, a que sigre el año, tan maredista como el as, dice que en un Gamper, que es un trofeo amistoso de pretemporada, un regate de un tal Yamil Yamal, que no lo conocen ni en su casa a la hora de comer, es eterno, eterno en el imaginario culé, que ya no hay palabras más grandes que se puedan decir, eterno en el imaginario culé, pues yo pensaba que este regate iba a ser como, por ejemplo, este gol que hizo Neymar cuando jugaba en el santo. Yo pensaba que iba a ser esto. Vaya golazo que metió el Neymar con el santo, ese sí que era eterno. Bueno, como era eterno y es un Gamper, digo, vamos a verlo, vamos a verlo, y yo pensaba que iba a ser algo como esto. Entonces me ponen aquí el as y veo un pase a un tío en fuera de juego, ahí por el lado, como siempre, en un Gamper, no habrá bar, o que el tío si le va la pelota para atrás, se la echa un poco para adelante, al lado del Reguilon, y que sin ningún tipo de regate, hace un centro a otro que está en fuera de juego, con el exterior un buen centro, fuera de juego, fuera de juego, centro-gol, estilo Barça, Valores. Y entonces digo, bueno, pues será esto, seré yo mi arma, será esto el regate para la historia eterno del imaginario culé. Y después sale otra jugada aquí, la veo en banda derecha ahí, le llega un balontillo que hace un regatito ahí, cutre, en el medio campo, de los que Vinicio hace 722.237 en cada partido, y acaban un gol. Vale, pues esto, alguna de estas dos, alguna de estas dos jugadas, no sé cuál, alás, le parece eterno en el imaginario culé. Elás, elás, el mismo, señores, el mismo, que dijo que la Champions del Madrid, una que ganó, era vergonzante. Vale, queremos, queremos, por favor, tan difícil que haya un periódico del Madrid, bueno, ni sigla del Madrid, objetivo, que no sea antimaredista, a ver que yo no puedo estar por la tarde, ahí mamoneando, y que me digan eterno en el imaginario culé, y yo me imaginé que haya sido un gol a lo Maradona contra Argentina, y me vea un nota que da un pase fuera de juego, a otro pase fuera de juego, y a un pase con el exterior, o un regate de mierda en el medio campo. Y me dice eterno, eterno. Ya sé que es verano, que hay que buscar el clickbait, pero por favor, cuño, haz un poquito, un poquito de objetividad. Un poquito de objetividad siempre, siempre es necesario. Y ahora voy a recapacitar, me vienen dos ideas sobre el tema este del eterno. Dos cosas, ¿vale? Dejo la segunda más graciosa, seguir el vídeo si podéis, y la segunda la vais a ver, que es cuando yo era teleco, y estudiaba, o sea, teleco siempre sí, cuando yo estudiaba teleco en Sevilla, vaya descojona. La primera es, si esta mierda de llamar es eterno, que es el regate este de Redondo, señores, ¿esto qué es? ¡Vergonzante! Esto es vergonzante. Esto, mira, esto es eterno. A ver, becario del... Todos los maridistas nos acordamos dónde estábamos, a qué estábamos haciendo, cómo iba el partido, qué partido era cuando Redondo hizo esto. Cuando Redondo se sacó la chorra en Old Trafford, yo sé que yo estaba en mi casa, viéndolo con mi padre que ya no está con nosotros, ¿vale? Viendo este partido, que la ida había quedado 0-0, que la vuelta... Parecía que nos iban a machacar, era el mejor, era el campeón de Europa, el año 2000, era el campeón de Europa y nos iban a machacar. Bueno, pues íbamos en el partido ese 0-2, 0-2, minuto 10 de la segunda parte, y Redondo hace esta cafrada, ¿vale? Raúl hace una cosa que no se ve en la jugada, pero Raúl, cuando Redondo empieza a regatear, Raúl está en el mediocampo, ¿vale? Y Moriente está en el borde del área, esto no lo ve nadie, ¿vale? Vale, pues cuando Redondo se pone a regatear, Raúl hace un sprint al 100% para llegar al punto penalti y meter gol. Y Moriente, que estaba al lado, no llega, ¿vale? Para que veáis lo que es... Hay cosas del fútbol que no se aprecian, ¿vale? Raúl y Raúl... Bueno, pues directamente ve el inicio del regate y se va, nota a dónde estaba, el gol era facilísimo, pero porque aparece Raúl ahí, ¿vale? Pues esto es eterno, ¿vale? Y los culés se van a acordar del gol, del regate de Yamil Badul Yavar este en un camper jugado en Bonjuic o no sé qué, con 10 palanques y no sé qué, coño. Pero qué tontería es esta, señores. Y ahora os voy a contar la historia del Eterno y esta es la buena, ¿vale? Estaban allí en Teleco, allí al principio con 20, 18 añitos, una colección de frikis absolutas, todos los más frikis de Andalucía estaban allí metidos. Y entonces, escucho allí en un pasillo. Porque yo soy inmortal... Éramos frikis, ¿no? Yo era igual de frikis, pero para el tema del fútbol. Pero aquí eran frikis del Señor de los Anillos y de cosas de esa rara del Tolkien. A mí eso nunca me ha gustado, pero había mucho frikis con esto. Yo lo que sabía era todo el resultado del Madrid, de todos los partidos y de la selección y de todo. Pero el del Tolkien, ni idea. Bueno, pues escucho un tío diciendo, porque yo soy inmortal. Me crió la diosa Afrodita y soy inmortal. Pero no, ya hay un harto barrillo y tal. Y ahora suelta al otro. Vaya mierda, inmortal. Vaya mojón inmortal. Pues yo soy eterno. Eterno y tú eres inmortal, nada más. Eres un cutre. Como el regate de Yamil. Eterno. Y dice, ¿y qué diferencia hay entre eterno e inmortal? Dice, serás inculto. Inmortal es que han nacido y no tiene fin. Y eterno es que no tiene ni inicio ni fin. Así que eterno es infinitamente más largo que inmortal. Pues esa discusión... Oiga yo cuando estaba en Teleco. Y ahora, no sé cuántos años después, tengo que ver a Las de Reláño, el del regate, el de la victoria vergonzante, a decirme que esta mierda de regate es eterna. A ver, Reláño, vete a Teleco y aprende lo que es eterno e inmortal. ¿Vale? Y lo que es chusquero y antimaredista. Adiós. El Madrid es el equipo de Frank, de la Guardia Civil y Paguemsa Negreira en defensa propia. Visca el Barça, collons. A ver, hacer favor de suscribiros, de darle al like y al subscribe, cojones. Que me están viendo menos que al hombre invisible escondido. Que tengo menos seguidores que el canal fitness de Falete. Ayudadme, por favor. Gracias. 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 Gracias.